Yo sé que ya quieren ver qué onda con los Blacksteals, pero la verdad no pensaba subir video el día de hoy y creo que es un muy buen momento para rolarles el tráiler de lo que se viene el día de mañana para los que están viendo esto en tiempo y forma, 29 de mayo del 2021, un día bastante importante para mí, donde vamos a subir uno de los videos más especiales, épicos y demás en un proyecto que me emociona mucho poder compartir con ustedes. Disfruten este pequeño tráiler y nos vemos el día de mañana aquí en este canal a la 1pm hora de la Ciudad de México para uno de los momentos más especiales en mi carrera como creador de contenido. ¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión estamos en una dinámica muy especial, algo que me emociona demasiado poder traerles porque vamos a estar haciendo una colaboración con Cinépolis. Como pueden ver, no estamos ni en mi setup, ni en ningún cuarto, ni en ningún lado, porque en esta ocasión vamos a jugar Gears of War en un cine. Va a ser la primera vez que alguien juega Gears of War en un cine, quiero pensar, y si no me vale madre. De este lado tenemos por ahí al Snoopy, tenemos a todo el equipo de producción. Atrás el Slayer, claro que sí. Y voy a jugar un arranque de en esta ocasión. ¡Un blind, un blind! ¡Un blind, un blind! ¡Un 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 blind! Skins más chingones de todos los Blacksteals. De hecho, fue el primer Blacksteal, si no me equivoco, de Gears of War 4. Y una vez más, The Coalition nos trae repollo porque a la comunidad le mama el repollo. ¿Qué se le puede hacer, verdad? Y la neta, pues, son skins buenos. Para hacer repollo creo que son skins muy buenos. Y tenemos noticias buenas y noticias malas en esta ocasión porque ustedes van a poder conseguir todo este contenido que están viendo en pantalla de manera gratuita. Ya saben que este tipo de videos los hacemos cada que salen, pues, noticias alrededor de todo esto. Y, pues, cada que sale una temporada de los esports de Gears of War, pues, las personas que se encargan de todo ese desmadre sacan skins para poder conseguir viendo las transmisiones. Y de igual manera, a últimas fechas, sacan personajes. En el split pasado sacaron al granadero Chromsteel de los Swarm, que la verdad es un personaje que en lo particular no me interesó en lo más mínimo conseguirlo. No lo tengo a la fecha, o sea, es un personaje que sí, pues, está coquetón y todo. Pero, pues, como yo ya les he comentado en el pasado, hay ciertas cosas que no me gustan de este sistema nuevo que tienen para reclamar skins. Pero no se preocupen que les voy a explicar cómo está la situación, después les doy mi opinión y después les comparto que en cuanto suelten skins para poder reclamarse de manera directa, pues, recuerden que por Twitter yo les aviso así. Así que, si no me siguen en redes sociales, es un buen momento para hacerlos. A grandes rasgos, en esta ocasión nos comentan las personas de Gears Esports que llega el split número 3 con nuevos modos de juego y, por supuesto, nuevas recompensas. Es evidente que no tienen que perderse la oportunidad de recolectar el conjunto de armas de Syndrome del equipo, sintonizando las transmisiones de la Pro League los martes y miércoles de cada semana a partir de las 5 p.m. hora del Este o 2 p.m. hora del Pacífico, 4 p.m. hora central. Una vez que tienen esta información clara, es importante que sepan que las skins seguirán teniendo, pues, derecho para el usuario según la cantidad de puntos que haya acumulado esta persona a lo largo de las transmisiones de los esports. Y los puntos se pueden ganar viendo estas transmisiones de la Pro League. Cosa que, la verdad, es un sistema que a mí nunca me ha gustado desde que está. Yo prefería mil veces meterme al stream, reclamar y ya está. Y es lo que hacen tiempo después en el Major o lo que han estado haciendo como en ciertos eventos. Pero para lo que son la mayoría de los skins o los sets completos, pues, hay que estar viendo, viendo y viendo. Muchas personas han subido, compartido como trucos, por así decirlo, para poder hacer menos, pues, demandante este proceso de recolección de puntos, como dejar abiertas las ventanas y demás. Yo, en lo particular, a mí no me ha servido ninguna de esas mamadas porque cuando yo dejo abierta la ventana nunca suben mis puntos. A eso súmenle que también el sistema que tiene The Coalition para entregar estos skins en esas transmisiones luego está muy bugueado. Luego hay gente que tiene un putero de puntos, luego hay gente que no le da puntos como a mí. Y, pues, ¿qué les digo? Es todo un show. Pero si tú eres una persona que tuvo todos los skins pasados y quieres estos, pues, es un buen momento de adquirirlos. Porque, la verdad, están bastante coquetos. Son skins que, en lo particular, me gustan bastante, pero tristemente no pienso conseguir porque, para mí, este sistema, pues, es algo que no va conmigo. No voy a ver todas las transmisiones de los esports todo el tiempo nada más por unos skins. La Kate Blacksteel podría valerlo, pero, pues, es una skin que ya está en Gears 4. Si quisiera jugar con ella, voy al 4 y ya está. Y la neta es que no me termina de convencer, ¿verdad? Pero yo les paso la información para que ustedes puedan decidir si los quieren o no los quieren. De manera particular, no quiero que lo den gratis tampoco porque muchos vi que me comentaron así como de, wey, pues, es que de algo tienen que sacarle. No puedes pedir todo gratis. No lo quiero gratis. Yo pagaría, la verdad, por esa Kate Blacksteel, mis 53 pesitos, como por el Cantus. O lo que cueste, realmente, así fueran 200, yo pagaría por ese personaje porque me gusta, porque es repollo, porque soy pendejo y lo que quieras y ya está. Pero prefiero invertir dinero a invertir tiempo en este tipo de cosas porque para mí el tiempo es más valioso. Y sé que muchos de ustedes opinan igual que yo. Pero al final del día, pues, la información está aquí para el que decida utilizarla y, pues, no sé, ponerse las pilas a reclamar skins, ver transmisiones o qué sé yo. Para los que sean nuevos en todo esto, para ganar skins, deberán iniciar sesión y ver las transmisiones en live.gearsofar.com. Link que va a estar aquí abajo en la descripción. Pueden ganar puntos viendo la transmisión durante al menos una hora. Los puntos solo se pueden ganar durante la duración activa de las transmisiones en vivo de la Pro League. Y, sobre todo, el usuario debe de tener la ventana que está viendo en abierto con el fin de ganar puntos. Y la persona no va a ganar puntos si se minimiza su navegador. Tengan en cuenta esta información, de por sí está bugueado, pero, pues, para que tengan esas, pues, medidas de seguridad para que sí les den sus puntos. Para que tengan una idea, pues, cada misión les va a dar 100 puntos por hora y les va a dar un máximo de 600 puntos diarios. Lo cual creo que, pues, está bien que den más o menos las cantidades para que ustedes tengan una idea clara de a qué van. Ahora, para los que tengan duda de cómo se desbloquean estos skins, pues, técnicamente The Coalition los agrega de manera manual. Si tienes la cantidad requerida de puntos para cada skin respectivo de cada arma. Y si se ha adquirido todos esos puntos, pues, de cada semana, pues, tendrás esas skins en tu cuenta. Los usuarios solo deben iniciar sesión con una cuenta a la vez. Esto quiere decir que, con la cuenta que juegas Gear 5, que obviamente tienes un correo asociado de Microsoft Hotmail o qué sé yo. Con ese mismo correo te tienes que loguear en live.gearsofar.com para que todos esos puntos puedan canjearse en tu cuenta. Y de esta manera, pues, tú puedas recibir esos skins ya dentro del juego. Ahora, para que tengan una idea clara de cómo va a estar la situación, van a estar viendo en pantalla, pues, un cuadro de cómo está el tema de los puntos por skin. Y si quieren ver cuántos puntos les van a costar cada skin, para cuándo tiempo tienen que estar ahí viéndolo, pues, pónganle pausa, chequenlo, tomenle captura o demás. Y de igual manera, si quieren leer toda esta información, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que se quiten de dudas. Ok, se los leería por completo, pero creo que es, pues, innecesario. Veanlo y ahí está la información. Y lo que nos dicen por acá también es que, como en la vez pasada, para todas esas personas que se queden viendo todas las transmisiones y tengan todos los puntos que se vayan a dar a lo largo de estos días, pues, al final, las personas que más puntos tengan van a recibir de manera gratuita, entre comillas, porque pedir este tiempo a cambio de esto no es gratis. El tiempo es más valioso que el dinero, pues, van a recibir a la Kate que están viendo en pantalla, que vendría a ser la Kate Blacksteel. Ya veremos cuántos lo terminan consiguiendo este skin, este personaje. Y la verdad es que mucha suerte a quien en serio lo desee, lo quiera. Y así está la situación a grandes rasgos. Para quien llegue a tener dudas, para la semana 1 de la Pro League, que es el 1 y 2 de junio, que a partir de esos días comienza todo este show, van a estar dando el Boomer y el Dropshot para la semana número 2 de la Pro League, 8 y 9 de junio. Van a dar el Embar, el Longshot y el Sniper. Para la semana número 3, que vendría a ser el 15 y 16 de junio, van a dar la Lancer Retro y la Lancer Giel. Para la semana 4, que vendría a ser el 22 y 23 de junio, van a dar la Talon, la Snoop y la Voltock. Para la semana 5 de la Pro League, que viene a ser del 29 y el 30 de junio, darán la Garra, el Mazo y el Lanza Llamas. Ahora, estas fechas, esta información viene directamente de la página de Gears of War, justo cuando lo estoy grabando, que tiene algunas horas de que salió. Así que si hay algún dato que llegue a estar mal, pues es culpa de ellos, no mío, ¿ok? Así que si se llega a actualizar por Twitter, los mantengo informados. Pero bueno, esa vendría a ser la información que tenemos hasta el momento sobre los nuevos skins, que nos van a estar dando las personas de The Coalition por ver las transmisiones de eSports. Y tenemos un Blacksteel gratis, entre comillas, para todas las personas que decían invertir su tiempo en estas transmisiones. Yo, sinceramente, no pienso tener nada de esto, porque la neta, que voy a ver todas esas partidas. Si acaso yo voy a ver una, dos, tres partidas que son las que me interesan, pero ya de ver todas, pues la neta, no es mi onda, pero yo sé que muchos de ustedes sí. Entonces les dejo la información y, pues, me gustaría pedirle a The Coalition que vendan estas madres, por favor, para los que no queremos o no podemos meterle tanto tiempo a esas cosas, ¿no? Eventualmente, güey, van a sacar bar o yo quiero comprar esa Kate Blacksteel, ¿qué pedo? Pero bueno, hermanos, espero que este video les haya gustado. No olviden que nos estamos viendo en el video del día sábado 29 de mayo del 2021, a la 1 p.m. hora del Centro de México, para uno de mis proyectos más especiales que he construido hasta la fecha. Gracias a todos ustedes. Y, pues, nada, no olviden seguirme en redes sociales. No olviden suscribirse si no lo han hecho y si ya están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y, pues, nada, esa vendría a ser toda la información. Coméntame a qué opinas y sin nada más que decir por el momento, si este video te gustó, nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho y bye bye. Chau.